Yo fui invitado para dar una charla de crioblación, ablación de venas pulmonares con el sistema de crioblación con balón. Y bueno, dimos la experiencia que hay en México, que hemos sido los primeros, de los primeros en Latinoamérica que han empezado. Pronto esta técnica se va a desarrollar en toda Latinoamérica porque es una técnica relativamente más sencilla que hacer la ablación punto por punto y nos garantiza una ablación uniforme. Pero es particularmente para fibrilación auricular paroxística. La franquicia DeepLive es algo muy importante porque estamos aquí reuniéndonos con pares de otros países, particularmente de Latinoamérica y el charlar de técnicas, de pequeños detalles y tips para mejorar nuestros procedimientos es muy importante porque eso nos hace crecer. Y nos hace crecer no solo como electrofisiólogos sino como una hermandad latinoamericana. La Fundación Carte Infantil y lo que ha logrado el doctor Luis Carlos Sáenz con este proyecto, el desarrollo de las salas de electrofisiología es importante y es un ejemplo a nivel latinoamericano. Es una sala de alto nivel que compite a niveles internacionales de primer mundo.